Estamos con una gran señora Lucía Memas, platica en las noches de camarete. Bueno, noches de camarete es un show en el que hay mucha versatilidad, es una revista musical en la cual presentamos mis canciones, mis hits, con vestuario nuevo, con parodia nueva, y ustedes, nuestras besties son bellísimas, cada una de ellas representa un personaje, y Aida Pierce también está en la parodia, y es Viviana, y es Marielena, Diana Salazar, Lucrecia Dufri, Mariela y Colorina. Entonces, de alguna manera, pues, estamos a marchas forzadas en este momento. También tengo la telenovela, Lucrecia Dufri, que es, bueno, mi prioridad, es un personaje que ha pegado durísimo. Le dicen la dorada a Lucrecia Dufri, me favorece maldades en todos lados, y le caen a la gente esta mañana. Bueno, entonces, estamos el jueves 10 de noviembre, a las 9 de la noche, en el Teatro Metropolitano, invito a todo el público a que nos vaya a ver a corazón abierto, con mis alegrías, mis tristezas, todo lo que puede pasar con los días menos. Pero, digamos, de este papel de Lucrecia Dufri, que es de esas malas que el público termina amando, pero... Lucrecia Dufri, que la amen, ¿eh? Es que no hay aparte de la noche. Pero es que es tan fingida, y tan rara, y tan loca, es una loca. Pero eso es lo que es que tú eres. Sí, tú no sabes qué trabajo me ha costado. Me ha costado. Y los míos de mi vida me decían, Luis, tienes que ser muy mala y que te quieran. Y yo, no, no, espérame, ¿cómo le voy a hacer? Soy mala y que me quieran. Entonces, usé la ironía, y el cómo habla ella y todo, acá, cómo es ella fingida, y una coraza que se pone, porque realmente tiene un pasado muy difícil, muy duro. Y realmente, en este momento, estamos grabando escenas espectaculares con Marisol del Olmo, que es mi hija. Y hemos tenido escenas bellísimas, muy fuertes las dos. Y al mismo tiempo, saca ese sentido del humor, o esa cosa que tiene la Dufri, ¿verdad? Que de pronto se pone la Dufri, y es irónica, y hace horrores. Y a la gente le gustan las maldades de lo que se adopta. Y además, su primer antirónico, ¿no? Sí, es mi primer. Sí, exacto, con Luis de Llano, que es un genio, todo el equipo, no nada más Luis de Llano. El reparto, los directores, los técnicos, los maquillistas, peinadores, todo el mundo es muy talentoso, la verdad. ¿Cómo fue que llegó Noches de Cabaret a la directa? Noches de Cabaret fue en 1990, un suceso. Entonces, posteriormente, pues, aquí a Estados Unidos, trabajé en muchas partes del mundo, y ahora aquí se volverá a poner Noches de Cabaret, porque es un concepto mío, es un concepto escrito por mí, es algo que traigo en el alma, y algo que expreso, que me dirijo al público con verdad, con todo lo que ha pasado en mi vida, en lo que se refiere a todas mis tristezas, ¿no? Como mi madre, mi hermano, que está dirigido y dedicado a este show a mi madre y a mi hermano. Y últimamente, que me vi ante la vida y la muerte, con esta operación tan difícil que tuve, pues yo creo que te sensibilizas aún más y quieres compartir eso con la gente, con el público, que hubo muchas cadenas de oración en todo el mundo, y agradezco muchísimo la oración que han hecho conmigo, que se nota, ¿no? Se nota plenamente porque me recuperé rápido. ¿Y cómo te sientes de que tú, la viva de México, a la que México entero aprecia, después de este personaje que es súper guapo, bueno, a mí se me hace muy interesante en la tele, y ahora con eso de cabrón, ¿qué reafirma? Reafirma que eres la viva, ¿cómo te sientes de una viva? Ay, mi rico, no sé ni qué es ser diva, o sea, ustedes son los que me ponen diva, pero... Yo creo que una diva es que tengas una trayectoria, ¿no? Que cada vez la vayas demostrando más con tu trabajo, que me gusta el glamour, que me inventan chismes, que son una serie de cosas que digo, bueno, ¿y a qué horas hago tanta cosa? Yo creo que eso es una diva, en cierta forma, ¿no? Que te inventen tantas cosas. ¿Perdón? ¿Perdón? Empresaria, sí, vivir, va a Lucía Méndez, ya sé que es el perfume número uno en el mundo, saco vivir bella, va a Lucía Méndez, un rimel que te va a sacar helada, comadre, cuando te lo pongas. Porque era una receta de mi abuela, ¿no? Increíble. Y saco la diva de chocolate con endorfinas, cremas, el año que entra, o sea, sigo creciendo como empresaria. ¿Y en el cine? En el cine viene Labios Eléctricos, una película que es una historia mía, adaptada por Enrique Rentería, el escritor de La Pantera, que es de tráfico de humanos. Es una película muy fuerte, que me ha costado levantarla porque es cara, pero pienso hacerla en el 2012. En este regreso de Noches de Cabaret, ¿qué es lo que...? Qué bonita voz tienes, ¿eh? Gracias. Tienes sensual, ¿eh? Pues, con 20 mil. No, sí tienes una buena sensual. Yo estoy un poco ronca también, cuando vengo así como... Bueno, pero tú eres buenísima. Ay, mi amor. ¿Qué? ¿Qué dice tu hijo? Tener una mamá también. ¿Cómo se pone así? Sí, se pone medio celoso una vez. Me dice, mamá, por favor, ¿eh? Ese pantalón está muy pegado y no sé qué tanto. Entonces voy y me pongo una falda. Digo, ay, ¿qué lo molesto? Porque sus amigos se me quedan viendo, entonces él se molesta. Es medio celoso conmigo, pero sí, celoso. Pero, amor, ya... Sí, sí, sí. Oye, Luisa, hay una pregunta. Toda tu carrera, toda tu carrera es espectacularísima. Pero ¿cuál es el momento más padre y tal? ¿Qué necesitas? ¿Cuál? Este. Este es el momento más sublime. Sí, estoy nominada al Grammy, estoy siendo mi primer villano, polisdellano. Regreso con noches de cabaret y con una trayectoria muy vasta, de casi ya 40 años, de estar con el público y de seguir, seguir digna y cuidando las cosas y poniéndole todo el cariño del mundo a todo lo que hago. Le pongo mucho cariño a todo, mucha pasión. Y si le podemos contraste a esta pregunta, ¿cuál es el momento? Todos los momentos buenos y más te dejando experiencias, claro. Pero ¿cuál es el momento que tú dices hijo? Cuando murió mi hermano, a los 10 días murió mi madre. Ahí no se lo decía nada. O sea, fue... Yo creo que Dios me ayudó, Dios me ayudó a tener fuerza porque... Pero saliste exitosa y tenemos... Aquí estoy. Por último, recomiéndonos noches de cabaret aquí en los... Bueno, quiero decirles que me acompañen toda la familia, por favor, que se van a divertir muchísimo. El jueves 10 de noviembre a las 9 de la noche en el Teatro Metropolita. Los esperamos con las nuevas noches de cabaret. Algo increíble, lleno de glamour, lleno de humor, canciones, sentimiento, verdades, a libro abierto. En mi corazón los espero con todo el alma y de verdad créanme que se la van a pasar muy bien. Es un show muy bien estructural. Pues muchísimas gracias. Fue un honor estar con Lucía Méndez. Gracias. Mimi Carrillo y se despide Víctor. Esto fue Sionotillas.tv Gracias, mi amor.